Todo empezó Y tú y yo Somos el uno para el otro You my love Mi chiquita me robaste el corazón Y hoy Dindo por tu amor Yeah, yeah, yeah No quiero un paladro, ni rosas, ni plata Mucho menos bombones ni hacer payasadas Porque si este ángel no llega al corazón Sin pedirnos permiso, sin poner condición Mi señor abrazad y besarte esa boca Caminar de la mano y perderme en tus horas Le ingresas a Dios, ahorita no tengo Tú llegaste a mi vida para darle color You my love 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 Dindo por tu amor Dice Dice Y que diría que ese día me enamoraría Que ese día encontraría el amor de mi vida Que cuando solo una mirada, solo llegaría Ya lo sabía, que tú mía sería Aquí estamos celebrando el amor Solo tú y yo que vive el amor Yeah, tú sabes Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Somos el uno para el otro Y yo Y un segundo me robaste el corazón Y hoy Y rindo por tu amor Dice Dice Mucho menos bombones y hacer payasadas Porque si se haces Y el amor Y el corazón Sin pedirnos permiso, sin poner condición Comenzando a abrazarte y besarte esa boca Caminar de la mano y perderme en tus horas Le ingresas a Dios, ahorita no tengo Tú llegaste a mi vida para darle color Y yo 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 Romanticamente Y yo 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 Por tu amor